El look elegido para el día de hoy es un chaleco tejido en blanco y negro con flecos de Susana Martino Combinado con un pantalón simil cuero vintage de Pablo May, también en color negro Option Boutique de Tere Guillerón, está en calle Sarmiento 1427, frente a la Plaza Sarmiento Trabajamos con todos los talles para señoras, con marcas exclusivas Ted Bodin, Etam, Béramo, Pablo May, Mirta Armesto, Adriana Constantini, entre otras Ofrecemos en nuestro local todas las tarjetas de crédito, todos los días, tres cuotas sin recargo y plan Ahora 12 ¡Gracias!